Es grande mi tristeza, es grande mi pena. Tantos años que he dado de trabajo para SEDAPA, ahora me tienen abandonado. Ni la clínica, ni el Seguro Social. El Seguro Social es una desgracia. Diez horas esperando en el calor, en el frío, de hambre, de sed, y yo ya no puedo ni pararme. Estoy muy mal. La fiebre es lo que demasiado me consume. Fiebre, dolor de cabeza y garganta. Y en el Seguro me han dicho que debo de hacer cuarentena. No debo de ir a ningún lugar más que en mi casa. Y en mi casa también ya se contagiaron toda mi familia, los niños. Y eso me preocupa. A través de la asistenta social, que se entere en la empresa que estoy mal y yo no voy a poder ir a trabajar. Quizás en la alta dirección solamente pide trabajo y trabajo. Por favor, quiero que consideren mi caso y ayúdenme de alguna manera. Me dan algunas ampollas, me las aplico, pero no es suficiente. El dolor de garganta y la fiebre es lo que me consume. No tengo ni apetito. No hay fuerza ni para caminar ni para hablar. Dolor de garganta. Por favor, hagan exensivo este video. Les voy a agradecer para que el resto también de los compañeros sepan. Y que esto no es un juego. La irresponsabilidad de algunos compañeros que en el vestuario de recolección me contagiaron. Supongo que ahora ellos estarán bien. Mientras yo, postrado en mi cama, aburrido, con dolor de espalda, con dolor de cabeza. Gracias. Gracias.